Si, pusieron la bomba en Bogotá, pues es la fiesta de recibimiento del acuerdo de paz que hay aquí en la misma cuadra donde yo trabajo, hay mucha gente reunida en frente de una pantalla, una gran pantalla, en la que creo que van a ver la transmisión por televisión de la firma del acuerdo, de las declaraciones, perdón, no firma, de las declaraciones y lectura del acuerdo final del proceso de paz de Colombia, de mi país. Gracias, me quedé, no se dice encerrado, pero me quedé atrapado afuera, gracias. No pude, ah, no pude abrir la puerta para entrar y me ayudaron a abrir la puerta. Bueno, el tema tecnológico de hoy, en este episodio del siglo XXI es hoy, es la novedad en SoundCloud. Hoy es el 23 de junio de 2016, el siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy. Pero pues como sabes, hay una fiesta aquí en esta calle y hace un instante estaban poniendo canciones mucho más colombianas que esa y bueno, hay gente, sí, ahí está, hay un animador de la fiesta y todo, eso está interesante. Yo tengo ganas de ir a meterme a la fiesta, pero primero voy a contarte la noticia de SoundCloud y es que ha comenzado a hacer sugerencias. Es el momento de la paz, vamos a decirle sí a la paz. SoundCloud, se oye el sonido de fondo de lo que se vive en la ciudad. SoundCloud empieza a hacer sugerencias de nuevos audios dependiendo de los que tú ya hayas oído. SoundCloud es algo como lo que hace YouTube, aunque insisten las notas de prensa en relacionarlo con Spotify, es como si estuvieran obsesionados diciendo tenemos que parecernos a Spotify, tenemos que batir a Spotify, tenemos que ganarle terreno a Spotify, tenemos que hacer las cosas mejor que Spotify, pero no sé, no sé, porque por lo menos yo utilizo SoundCloud buscando contenidos hablados, no necesariamente músicas, porque la verdad es que para las músicas yo me muevo mejor con Spotify que con SoundCloud, no siempre consigo las músicas que me gustan en SoundCloud, la verdad es que no he sido juicioso para buscarlas, pero tampoco estoy esperando encontrarlas en SoundCloud y sí espero encontrar buenos contenidos de audio de podcast en SoundCloud, pero por momentos siento que es como si SoundCloud mirara y se enfocara tanto, tanto, tanto en las músicas que se olvidara de cosas tan bellas como las que oigo allí, como por ejemplo el podcast Arte, un podcast de un conjunto de medios, de un grupo de medios de Francia y de Alemania, y que hacen cosas realmente relacionadas con Arte, que suenan realmente a Arte. También en SoundCloud oigo el podcast El Método de... Espérate, vuelvo a salir, suenan las campanas... El Método de Luis Quevedo, lo oigo en SoundCloud, y también oigo un podcast buenísimo en SoundCloud, que es el de Radio Ambulante. Y hay muchos más, el de la cadenilla sobre ciclismo, y hay montones de podcasts que emiten o alojan sus audios en SoundCloud. Está, por ejemplo, el de Nails de Grace Tyson, el podcast de ciencia, StarTalk, y hay muchos más. Y por alguna razón, a veces siento como que, no sé, es como SoundCloud quiere o no quiere brindar una plataforma amigable para los podcasts. Porque realmente es buena. Los audios que alojan allí están en buena calidad, el reproductor es bueno, los códigos de inserción son buenos, es un buen producto. Es un muy buen producto tecnológico el de SoundCloud. Pero, a veces siento, están tan enfrascados por esa batalla por la música, que tal vez soy yo el que está fuera del lugar. Y el resto del mundo quizás está buscando solo músicas y queriendo hacer competencia entre las músicas comerciales y las alternativas. Porque un artista independiente no puede subir sus músicas directamente a Spotify, pero sí las puede subir directamente a SoundCloud. Aunque, eso también tiene un pero. Los artistas independientes, en el tiempo reciente, han estado prefiriendo, como plataforma para distribuir su música, una que se llama Bandcamp. Como campamento de bandas, como campamento de bandas, Bandcamp. Y en esa plataforma pueden subir sus discos y además venderlos. Y en eso, Bandcamp le gana a SoundCloud. Así que, pues, no sé. Está interesante lo de que SoundCloud te recomiende cosas para poder descubrir, pero hasta el momento, en la prueba recién que hice hoy, no me ha recomendado nada que yo pueda decir, es que eso realmente era importante. Bueno, vamos a ver quién está en el chat a saludar. En Liga.fm, estamos conectados. Está Josh Green de Punto Primario, desde México, Ciudad de México. Dice, ¿qué hubo? ¿dónde se transita por tu cabeza? Ah, no. ¿Qué hubo? ¿dío? ¿Qué transita por tu cabeza? Un montón de cosas, un montón de cosas. Estuve pensando en hacer un episodio sobre equivocaciones y pensé, no. El día en el que se recibe la noticia del acuerdo de paz en mi país, no voy a hacer podcast sobre equivocaciones. Mañana lo voy a contar. Es un pensamiento interesante. Sigue diciendo Josh Green, SoundCloud, aunque se puede, no está bueno para podcasting. Es como entrar a Netflix para escuchar música. Bueno, no estoy tan de acuerdo en eso, porque en Netflix encuentras unos conciertos buenísimos. Bueno, encuentras películas que contienen música o sobre música. ¿Ya viste el documental sobre Amy Winehouse? Yo no lo he visto, pero me han dicho cosas buenísimas y creo que quiero verlo. Es más, Netflix me lo sugiere. También dice Josh, bueno, con ese que te gusta el plural. No, me perdí, no entendí ese comentario. ¿Esto es como una llamada telefónica porque no puedo hablar? Si esto es como una llamada telefónica, ¿por qué no puedo hablar? Josh, estás hablando y con un acento mucho más bonito del que tienes normalmente. No, mentiras, es troleo. El acento de Josh es bellísimo. Es acento chilangolango, chilangolandia, de chilangolandia. Y dice, ya lo vi el de Amy y el de Kate Richards. Ah, pues ese no lo he visto. Lo de músicas con ese. Ah, bueno, te voy a explicar eso de músicas con ese. Se trata de algo en lo que creo firmemente y es que, así como no hay una cultura, sino muchas culturas, tampoco hay una música. Hay muchas músicas. Y cuando hablo de músicas, me refiero a que dentro de la categoría de músicas caben los metaleros y los clásicos. Los que aman el barroco y los que aman el merengue. Y pusieron el himno nacional. Por ejemplo, ¿en qué categoría de SoundCloud pondrías el himno nacional que están poniendo en este momento en la esquina? Los himnos nacionales de todas las naciones, de todos los países, ¿en qué categoría estarían? No lo sé, pero es más, ¿están en SoundCloud? Tienen que estar, ¿no? Vamos a ver. Ah, ¿será que puedo hacer? Voy a intentar entrar a SoundCloud mientras tengo abierto la transmisión. No, mentiras, no, fallaría. Oye, qué bonito, siguieron cantando sin... Ah, se cortó por un momento el audio de la amplificación y la gente siguió cantando. En música coral, dice Josh que catalogaría los himnos de los países. No sé, no sé, Josh, porque el himno de España en coro, como que no sonaría igual de bien, ¿no? Creo que ese chiste solamente me lo van a entender. Bueno, un abrazo, abrazo electrónico desde Bogotá, Colombia, en un día en el que todo parecía bonito. Aquí estoy con un café en la mano, conversando contigo desde mi teléfono, esperando hacer contacto para que tú disfrutes un poco de estas charlas sobre tecnología que no pretenden ser geeks ni nada de eso. Pretenden ser simplemente testimonios, testimonio de la vida actual, lo que me toca vivir. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz! Y hoy estoy contento de dar este testimonio, de hablar de tecnología, de hablar de lo que me pasa día a día y tener esta reunión aquí. Comenzó la transmisión. Encendieron la pantalla gigante y empieza la transmisión desde La Habana, Cuba. Porque allá se reunió durante mucho tiempo el equipo de negociación. La transmisión de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la construcción de los acuerdos y de la paz. Presiden en este acto, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Luz. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. La aplauden allá, pero no acá. Comandante Timorión Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las Parques. A veces sí le aplaudieron acá. No sé si porque tenga algunos simpatizantes invitados acá o porque la gente está contenta y de que haya llegado un acuerdo de paz. Ah, Ban Ki-moon, perdón, hablé cuando estaban presentando a Ban Ki-moon. Tenemos el honor de votar también en este importante acto con la participación de la excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile, país, compañero de Chile. ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Que nos ganaron en el fútbol ayer. Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país. Están presentes además como invitados especiales los excelentísimos señores Danilo Medina, presidente de la República Dominicana Salvador Sánchez Serena, presidente de la República de El Salvador. Ah, mira, el presidente de El Salvador se llama Salvador. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Americanos. ¡Uy! ¡Lo chiflaron! Josh Green, mira, aquí todo el mundo chifló a Peña Nieto. ...de la República de las Naciones Unidas. ...François Deloitte, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ...Amy Gilmore, enviado especial de la Unión Europea. ...Inpervimientos políticos y sociales de Colombia y otros miembros de la sociedad colombiana. Igualmente... ...en la plaza, desde aquí alcanzo a ver que en frente de la pantalla hay banderas de grupos políticos de izquierda. Me gustaría que también vinieran los de la derecha, porque justamente se trata de firmar la paz. ...Pero parece que la convocatoria ha sido de izquierda. Hay gente con banderas amarillas, banderas rojas, banderas blancas. Y en el fondo hay un gran letrero, un gran cartel que dice, cese bilateral al fuego. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz! ¡Dámonos bienvenida al futuro que nos espera! Y este ha sido mi testimonio de hoy. Perdón si resultó largo y si el tema tecnológico se vio interrumpido. O si el tema de actualidad de mi país se vio interrumpido. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, cuelgo. Feliz día. Feliz verano. Feliz invierno. Feliz resto de vida. Feliz 사람들. Feliztro. Gracias.